mmmm patas Wadonku patas heavy touch patas 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 de donde lo tiramos Rory me estoy jugando con un amigo y son los enemigos y se llama Lissandro viste igual me siguieron que lenda chequete chequete oh cuidado por ahi ohhhh que murio ah que estupido murio un guam de hemorroide me voy a mover todo aqui me voy a mover todo aqui la hora feliz ya empezó son las 10 buena oh estamos casi rodeado casi si no fuera para el casting si no fuera para el casting porque esta al de afro igual me marcaron te marcaron no a donde te marcaron oye tengo municiones oye tengo municiones aqui caja de municiones caja de municiones ahi estoy viéndolo ahi estoy viéndolo mira ahi mira ahi ve si estamos con mas plata ahi osea estamos mas buscado ah verdad pero esta al otro extremo si y para aca igual igual si si estamos rodeados loco estamos justo en el epicentro de la hueona espérate eh mira yo estoy aca este terrible piola aqui si te manchico si te metes si te metes nada si no te metes ¿que 때�auretor aqui? sin ti te metes oque te metes si te metes ¿pueses? oque te metes a tu leído a tu le ayudas a tu le dar ¿o? ¿Cómo botón lo atacaron? Chuta, la llevo a Madrid ¿Hoy otra? ¿Trabajó ahí mañana? No, mañana es el domingo, hijo No, otra fue luna a viernes O sea, si fue luna a viernes A ver A ver, no veo a ninguno Un loco, güey Estoy terrible campeón aquí Pero no veo ni un loco Ni un loco Oye, no tengo un video El otro día estuve jugando con un equipo Y sé que parece que era hacker uno Porque llevábamos todo Super poca plata y decía Incluso llevamos 2 millones Pescamos 2 millones y ganamos primer lugar Como diamantes ¿En serio? Sí, me dice cualquier kill Se lo subí a YouTube Y me mira, ahí lo voy a Te voy a mandar el video Bueno, subí y llegamos los 2 millones Oh, están a la chucha Voy para allá, güey Voy a posicionarme acá Voy para arriba, güey Mira, aquí va saliendo un loco Bueno, lo bajé Lo bajé, lo bajé Lo bajé, el basura Basurita Mira que tengo una caja de escudo De Vártica Cuando encontré a alguien Lo tenés que matar De lado, no más El tipo ha pasado al frente tuyo Y si acaso para allá Tienés que matarlo al tiro No sé, es embarado Si eso se trata Eso voy aquí a campear, güey A ver cómo no va Bien, camper, maripón Oye Oye ¿Cómo se? ¿Se acabó el blindaje? No, si aquí tengo otra caja Incluso arriba Hay una caja Va a caer una caja ahí Van a llegar puros locos para allá Ahí va Va cayendo Sí, porque está muy cerca Y igual están pegando aquí Oh, eso debe ser un francotirador Nada aquí Hay un discóptero ahí vacío Viste, si ahí cayó uno Mira, mira, ahí cayó uno Ahí cayó uno Ahí cayó uno Ahí cayó uno Ahí allá delante Allá fueron a buscar esa caja De munición O sea, ese suministro Ustedes pidieron esa caja, ¿cierto? Sí, entonces Buena, carlador, ¿no? Bueno, ahí aseguró plata Cuidado, pueden ir por ustedes Pero pueden estar por acá Ahí hay uno, mira, ahí hay uno ¡Dónde, hermano! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va cayendo otro! Ahí va cayendo otro ¡Ahí va cayendo otro! ¡Para lo que quieres! ¡Pues ya que no! ¡Así se cuida vos, perro! ¡Ahí va cayendo otro! ¡Ahí va cayendo otro! No le pegué el monotón ¡Ah, le pegué en el pecho! ¡En el pechamen! ¡Abatí, lo batí, lo batí! ¡Buena, lo batí! ¡Sí, lo batí, lo batí! ¡Va a morir, va a morir! ¡Porque está solo! ¡Que se muera! ¡Ahí murió! Tiro lejano, a 207 metros ¡Bueno, me vistió otro, güey! Se escucha una puerta aquí donde estoy yo, güey No, pero tengo una una hueá explosiva, me va a salir así que explotó algo Y ahí me paro a mirar al tiro ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué guau! ¡Qué zarpa! ¡Muey! ¡Mira, mira, mira! ¡Ahí van! ¡Se tiró uno! ¡Se tiró uno, mira! ¡Se tiró otro! ¡Están pidiendo el helicóptero! ¿Lo pidieron? ¡Sí! ¡Lo pidieron por acá! ¡Lo pidieron por acá! ¡Están acá! ¡Están aquí! ¡Están acá! ¡Están acá! ¡Puta! ¡Abatío, abatío uno, abatío uno, abatío uno! ¡Buena, güey! ¡Abatío otro, abatío otro! ¡Ahí lo maté! ¡Lo maté, lo maté! ¡Bajé los dos! ¡Que hay uno ahí atrás! ¡Ahí hay uno, mira! ¡Ahí hay uno! ¡Lo bajé! ¡Eso, güey! ¡Ya no, güey! ¡Son los primeros lugares! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡He matado a cinco ya! ¡Buena, buena, buena! ¡Están por ahí todavía! ¡Están por aquí! ¡Ten cuidado en cada uno! ¡Allá va, allá va, allá va! ¡Mira, allá, allá! ¡Uh! ¡Le quité el escudo! ¡Ah! ¡Casi me lo piteo, güey! ¡No! ¡Está entrando alguien! ¡Está entrando aquí cerca mío! ¡No! ¡Noooo! ¡¿Cómo subió?! ¡Ah! ¡Por paracaídas! ¡Paracaídas! ¡No! ¡No! la caída no es una puta me cagó me había prevenido no está dentro de nada en una mira, 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 pero están aquí los batis están en el pecho mira, los batí de aquí de nuevo, cheque yo y los maté creo que es el helicóptero, el de la plata bueno, salió volando, mira, ahí va oh, el guandante se fue oye, la hice de oro, sí llegué donde mismo el loco había caído a matar, sí y lo maté, mira, ahí viene de nuevo parece ahí viene, ahí viene, pasó el arco, pasó el arco va a subir y va a morir no me va a ver, mira, lo voy a matar a Juan cuando lo vea ah, lo mordí, mira lo mordí ah, está todo grabado, qué chistoso si, Juan, grabé justo cuando convivé a hacer otra escalera y se quedó bugueado al medio que gilipollas ahí estoy, pues hijo ah, está ahí en la gorra si, pues hijo está ahí depositando mira, ahí atrás viene uno, ahí atrás viene uno oh, me están disparando oh, me están disparando a los vivos, he hecho lo gente, ¿dónde se disparan? espérate, como te ha quedado al frente, espérame bolsa lista, pájaro listo para depositar no lo veo, no lo veo ya llámenlo de nuevo, llámenlo de nuevo, ahí llámenlo de nuevo, ahí mira, está jugando con más plata acá al lado matenlo, matenlo, oh, me pegaron un tiro está ahí arriba, en la torre mira, está ahí, está ahí está ahí, está ahí ah, va tío, lo viste, lo maté al toque baja confirmado lo viste, está grabado, Choro, está grabado lo voy a subir a YouTube después de esto ahí las ves las voy a ver oh, me están siguiendo a mí, güey ahora ya terminábamos, quedan 12 segundos me lo viste rico, sí chau, nos vemos nos vemos, coche hermano chau, nos vemos, coche hermano